... Adiós a uno de los grandes guitarristas de la movida madrileña. Familiares y amigos de Enrique Sierra han ofrecido hoy su último homenaje... ...al que fuera uno de los componentes del grupo Radio Futura. Sierra, de 55 años de edad, falleció este viernes en el Hospital Clínico de Madrid... ...a consecuencia de una enfermedad renal que venía padeciendo desde hace años. Guitarrista, compositor y productor, Sierra fue coautor de algunas de las canciones... ...más emblemáticas de la banda. En los últimos años, después de la disolución del grupo en 1992... ...Sierra se había centrado casi por completo en tareas de producción musical. Una labor quizá menor para su talento, pero que le permitió alcanzar dos Grammy latinos... ...como ingeniero de sonido de Rosario Flores.